Nostalgia Si insistes en saber lo que es nostalgia Tú tienes que vivir para aprender Saber lo que es querer con todo el alma Tener por bien un gran amor Amor Después comprenderás lo que es nostalgia Después que hayas perdido un gran amor Nostalgia es soledad Melancolía es lejanía Es recordar sufrir Si insistes en saber lo que es nostalgia Tú tienes que vivir para aprender Saber lo que es querer con todo el alma Tener por bien un gran amor Amor Es alegría es soledad Melancolía es lejanía Es recordar sufrir No 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 No